Hoy es un día importante para el jardín porque estamos de cumpleaños, hoy festejamos nuestros 63 años, estamos muy contentos porque el jardín día a día va creciendo, vamos teniendo novedades, noticias, vamos renovándonos, así que bueno, para nosotros es un día especial, pero es un día también que no lo dejamos pasar, digamos, como un día más. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántas salas tiene? Bueno, tenemos una población escolar de 145 estudiantes que están distribuidos en 3 salitas de 4 y 3 salitas de 5. ¿Tienen el anhelo de tener la sala de 3 también? Bueno, mira, tenemos una buena noticia en relación a eso. Nosotros en el año final del 2018 iniciamos un expediente para la solicitud de construcción de sala de 3. Bueno, después con todo esto de la pandemia, estuvo como un poco frenado todo esto y bueno, este año, hace 10 días, felizmente tenemos la noticia que el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, junto con el Ministerio de Educación, han aprobado la construcción de la sala de 3 a través del Plan Aurora. Así que bueno, eso es la mejor noticia que estamos anhelando después de tantos años. ¿Cómo se vive la educación de este tiempo? Teniendo en cuenta que bueno, has transitado ya la tarea de estar al frente del aula y los chicos cambian. ¿Cómo son los chicos de ahora, de este 2022, encima, post-pandemia? Bueno, es un desafío grande que tenemos todas las docentes porque después de la pandemia tenemos una escuela nueva donde los estudiantes tienen otro tipo de inquietudes, tienen otras necesidades, vienen de una pandemia, de transitar una pandemia donde se han visto algunas, han surgido algunas situaciones, digamos, que hemos tenido que resolver y poner énfasis, digamos, en eso. Así que para nosotros es un desafío permanente, incluso personal y para los docentes desde sus prácticas, sus modos de enseñar, sus modos de transmitir conocimiento. O sea, es un desafío para todo el equipo. ¿Los chicos vienen con un chip distinto al de otros años? Vienen con muchas inquietudes, con mucha dinámica, con mucha energía, con muchas ganas de descubrir, de explorar. Es como que salieron al mundo después de este tiempo de estar en casa y como que todo es novedoso, pero también vemos que es necesaria la parte organizativa, la parte de adquirir normas de cuidado, normas de desenvolvimiento dentro de la sala, en los espacios. O sea, eso es lo que nos está costando un poquito más. ¿Cómo logran festejar el día? Bueno, la verdad que venimos festejando ya desde el viernes, venimos, hicimos una jornada de juegos, una jornada que trabajamos con luz fluorescente, con luz negra, tuvimos un espectáculo teatral que abocamos a todo lo que sea la literatura, porque estamos trabajando desde el programa provincial. Así que tenemos pequeñas actividades seleccionadas para desarrollar en diferentes días de la semana. Y hoy, bueno, es un día especial donde vamos a armar una cartelera con los chicos, donde vamos a hacer mención a estos 63 años de nuestro jardín Morandini.